Empecé con una GoPro, la Eros 3, porque disfruto mucho con esta. Estoy aquí para hacer alguna grabación y estoy aquí, que no sé si me pillará la lluvia, porque se están poniendo nubarrones, pero bueno, daba lluvia mañana o esta noche, pero en el momento no me daba. ¡Tirali! ¡Mira! ¿Uso qué? ¡Una cabra! ¡Me he visto una cabra! ¡Ahí a la izquierda! ¡Mira! ¡Aje! ¡Buen día! ¡Me costaste! ¡Por arriba! ¡A subir! ¡Para arriba! ¡Ah! Esta noche hubo tormenta, pero aquí ahora se ha arreglado bastante bien. ¡Estaba bonito! ¡Mira! 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 Como se lo que quedó! Son casi las 10 de la tarde, regresamos a casa ya. Y un día estupendo, porque la playa es tu misma. Mañana nos toca playita, da luz un baño. El móvil nuevo de Anitta. Sí, sí. Y Anitta, ¿volvemos a coger la rutina del año de salir en bicicleta a fin de semana y eso? Bueno, menos cuando estés en Elda, ¿no? Va a ser ahora, para septiembre ya, volvemos ya con las largas. Exacto. Hay que prepararse. Sí. Porque... Tenemos una pendiente con Kikiu para esa parte. Lo ha dicho. Lo ha dicho. A ver. Lo ha dicho. Eh, eh, Fanny, por favor. Eh, que me estás grabando. María Ángeles ha pinchado y ha cambiado ella sola la rueda. Solita, mirarla. Lo ha hecho perfecto. Y ahora quiere darse la vuelta para casa. Me ha tirado la bici a los mato. Aquello, aquello esta que he cambiado, a tirar... Déjame verla. Eso no lo he visto. Ah, no lo he visto. Y yo tengo que llevar, y yo tengo que llevar aquí esta. ¡Vamos! Ahora vamos. Acabamos de subir en la Colorado. Un entreno... Para la Musara. Otro puerto más. ¿Cómo ha llegado la Musara? Muy bien. ¿Cómo ha llegado la Musara? ¿Cómo ha llegado el entreno para la Musara? ¡Regular! Esto va todo para el reportaje de la Musara. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! Pues ahora tiraremos a la Fuente de la Carrobo. Pues ahora tiraremos a la Fuente de la Carrobo. Bueno, estamos en la Fuente de la Carrobo. No te estábamos a dudar de haberse equivocado, pero hemos visto. Ahí está la Fuente. La gente fallando garrafas, aunque hay cuenes, que es agua no potable. Y Fanny le ha llenado para beber, claro. Sí, yo he bebido otras veces, pero bueno. A lo mejor sí que se puede beber. Pregúntale, ¿es un escadero? No lo pone bien, claro que no. Y que me diga, es que no sabes leer. Sí. A ver, se va a tomar. Fátima es su gran plátano, que es el horno. Porque finirá. ¿Verdad? No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!